hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal ya sabéis que cuando hay un fichaje importante aquí lo ponemos aquí hablamos de él y acaba de firmar este hombre romelu lukaku por el chelsea vuelve al chelsea lukaku ha costado exactamente 115 millones de euros firma hasta 2026 y vamos a analizar en este vídeo si es buen fichaje que evidentemente lo es cómo va a afectar en el chelsea cómo puede entrar en el equipo quién se puede quedar fuera las distintas variantes de tomás tú gel y también vamos a meter el bisturí en el en insta como siempre en laboratorio para ver un poquito las cuatro últimas temporadas de romero lukaku cómo ha ido evolucionando y en qué vamos allá venga bueno vamos allá amigos de mundo maldini paga 115 millones de euros el chelsea por lukaku es evidente que el chelsea necesitaba un delantero un delantero goleador el chelsea ha ganado la champions pero también es consciente de que le faltaba ese jugador porque timo bernner no ha terminado de dar la talla como goleador y tampoco tiene tiene jugadores para jugar el falso 9 havers por ejemplo de hecho vengo de belfast deberé de comentar en movistar ese partido de la supercopa y vimos a un buen momentos buenos de javertz decir es que marca hasta que se lesiona etcétera etcétera pero la realidad es que este chelsea necesitaba un delantero centro ha intentado le van dos que a principio del verano no ha podido ser ha hecho ha intentado harry kane no ha podido ser y finalmente llega romero lukaku para jugar en el chelsea donde ya estuvo en dos etapas muy corta pues luego fue cedido en medio jugó sólo un partido de liga como titular sólo un partido de liga como titular que fue el 13 de mayo del 2012 contra el blackburn rovers último partido de liga el único partido que ha jugado lukaku como titular en el chelsea bueno pues vuelve mucho tiempo después y desde luego con un una mejoría evidente futbolística y quiero hablaros de romero lukaku lo primero que tenemos que hacer amigos de mundo maldini yo creo que vamos a vamos por partes en este vídeo lo primero que podemos hacer es hablar de de cómo puede cambiar el equipo con lukaku vamos a como siempre a sacar el campito luego vamos a hacer otra cosa más porque lo vamos a meter en el bisturí a lukaku pero vamos a vamos a meter aquí el campito y aquí tenemos los el 11 lo que podría ser un 11 tipo a ver la defensa ha metido estos tres centrales puede haber algún cambio por supuesto puede entrar tiago silva pero bueno puede entrar marcos que veremos si sigue o no por chilwell finalmente marcos parecía que se iba a marchar al inter en el intercambio pero finalmente no ha sido simplemente 115 millones simplemente 115 millones y lukaku llega al chelsea canté jordiño podría ser kovacic pero bueno lo más importante javert mount y lukaku lukaku como referencia arriba y luego javert y mount el gran perjudicado estimó verner podría jugar timo verner con lukaku podría jugar timo verner por supuesto podría jugar timo verner quitando a javert y colocando a verner por la izquierda porque verner es un futbolista que jugando cerca de un costado ha rendido bastante bien jugar que cuando se aleja del área rinde bastante bien lo pasa que lukaku tiene tiene mucho más ahora vamos a analizar un poquito más en profundidad lo que es el el juego de lukaku a mí me gusta más blog otra opción sería colocar lukaku en la izquierda o en la derecha puede parecer una barbaridad pero yo recuerdo en la etapa del everton con roberto martínez que lukaku ha cambiado mucho su forma de jugar pero lukaku arrancaba desde la derecha a veces contra golpeando pues es un jugador que tiene bastante más velocidad de la que aparece y contra golpeado desde la derecha para el perfil zurdo porque él es zurdo evidentemente para el perfil izquierdo para luego sacar el disparo con la izquierda arrancando desde aquí yo le recuerdo más de un gol en el en el everton a romelu lukaku un día hablando con roberto martínez me dijo que era un verdadero fenómeno y se ha demostrado por supuesto lukaku arriba pero bueno yo creo que este sería el equipo luego también puede jugar con dos puntas puede jugar verner y lukaku aquí renunciando a bueno colocando a mount y ya canteo un poco por delante no jugando algo así con con yorinho como único pivote lo cantea ayudando mucho son muchas opciones también puede jugar a bram que verán veremos si finalmente sigue o no en el equipo se marcha o no en el equipo creo que es un jugador que puede entrar bastante o puede por supuesto también siempre con lukaku estoy colocando siempre las opciones lógicamente con lukaku arriba puede jugar por supuesto con sillets lejos de la banda donde empieza a rendir bastante mejor de lo que yo pensaba porque siempre bien muy pegado a la banda pero lejos de la banda para utilizar los carrileros james y en la otra carril chilwell también por lo puedo hacer bastante bien pero bueno estas son algunas opciones para colocar a romero lukao que le garantiza gol le garantiza el gol que no tuvo la temporada pasada el gol que no le impidió ganar la champions pero el gol que va a tener este año con lukaku y que le puede permitir pelear la premia me parece que el manchester city está por delante claramente tenéis el vídeo que hice desde belfast anteayer analizando lo que lo que me parece que es el manchester city creo que está claramente por delante pero en cualquier caso pues sí que hay que hay que pensar que este hombre romelu lukaku puede tener la capacidad goleadora que necesita el chelsea como para pelear la liga al al manchester city por esto esta es una foto de cuando cuando llegó siendo un niño y prácticamente no jugó ahora ha vuelto fijaos fijaos la diferencia en la diferencia de de potencial incluso se nota claramente aquí tenemos el lukaku de la primera etapa en el chelsea llegaba del anderlecht y el lukaku actual es que es que no tiene nada que ver es que es que la potencia con la que con la que juega lukaku ahora el crecimiento físico de lukaku ha sido una auténtica una auténtica barbaridad ahora es una auténtica apisonadora pero tiene mucho más va bien al espacio tiene velocidad insisto también tiene buen desmarque tiene buen cabezazo tiene buen disparo con las dos piernas sobre todo con la derecha pero vamos a hacer una cosa de lukaku y luego comentamos algún detallito más amigos del mundo maldini vamos a meterle quiero vuestros comentarios en los vídeos gracias a todos porque estamos ya acercándonos a 750 mil suscriptores que es una auténtica barbaridad barbaridad quiero ver quiero ver amigos del mundo maldini y lo estamos viendo ya lo que es la evolución de romelu lukaku en los últimos años no porque aquí le tenemos todavía con el inter porque en la página de vista todavía no la han cambiado mañana tendrán ya jugadores del chelsea pero en cualquier caso temporada 20 21 y 19 20 con el con el inter y temporada 18 19 y 17 18 con el manchester united vamos a hablar de las disputas prácticamente las mismas ya sabéis que esto es media por partido no voy a no voy a extenderme demasiado en esto disputas ganadas cada vez ganando más disputas tanto por ciento este año es el que más disputas ha ganado jugador que ha crecido mucho en lo físico disputas defensivas curiosamente su última temporada con el manchester united disputó mucho más también por la propia forma de jugar del equipo lógicamente ganó más disputas defensivas el año que más disputas defensivas hizo eso es evidente también pero bueno disputas en ataque esto me parece interesante 16 por partido para ser un delantero es mucho y fijaos que en el inter ha crecido mucho en eso en la disputa por ataque tenía un entrenador como conte que también le obligaba a eso a la presión etcétera etcétera ya lo sabemos cómo es cómo es conte esto puede resultar curioso porque este año ha disputado bastante menos balones aéreos que la temporada pasada y eso para el chelsea no es un problema porque es un equipo que le gusta combinar por abajo que le gusta llegar en transición no es un equipo que que cuelga muchas pelotas al área creo que eso no le no le no le debe preocupar demasiado a tomás tuchel no le por arriba parece mentira pero por arriba siendo un buen cabeceador por supuesto no es la principal arma de de romero lukaku no es el arma principal del belga el juego el juego en el juego por arriba ya le hemos visto que es un buen cabeceador pero ya hemos visto que en disputas en ataque menos que la temporada pasada y lógicamente cabecea bastantes menos es un jugador que tiene menos capacidad goleadora en de cabeza de lo que podría parecer no digo que sea malo por supuesto pero de lo que podría parecer eso es así amigos de mundo maldini quiero que veamos algunos detalles más como como siempre metiendo en el bisturí quiero yo sé que estos vídeos os gustan este año ha regateado bastante más de hecho este año de los tres últimos 1,95 por partido su última temporada en el manchester united 2,1 su primera temporada en el inter y 32 su segunda temporada en el inter está regateando más está desbordando más lukaku eso me parece muy importante para lo que va a buscar tomás tuchel en el chelsea y muchos más regates efectivos muchos más ha pasado de 1,02 y 1,04 a 1,72 casi el doble de regates efectivos por partido está haciendo lukaku con respecto a la temporada anterior también en el en el inter de milán bueno tenemos aquí entradas efectivas robos de balón con éxito roba menos balones roba bastantes menos balones desborda más regatea más demostrando lo que yo digo que es un jugador que tiene calidad con la pelota y tiene un desborde pero roba menos balones digamos que es menos agresivo para robar balones o menos efectivo pases los mismos prácticamente por partido pases efectivos prácticamente los mismos por partido estamos comparando las cuatro últimas temporadas de romero lukaku amigos de mundo maldini recupera un poquito menos balones que la temporada anterior pérdidas en campo propio lógicamente en campo propio con el con el inter ha perdido más balones porque es un equipo que muchas veces sale jugando y baja el a recibir y ayudar también eso también es lógico y esto es importante con respecto a la última temporada del inter es verdad de perdón del del united verdad que en la primera del united tiró 2,8 veces por partido y aquí está tirando también 2,8 está disparando a puerta bastante más que en la última temporada del manchester united bastante más acciones totales prácticamente las mismas acciones totales las dos en las dos últimas temporadas cuantificaciones totales por partido que está bastante bien para lo que es un delantero lógicamente aquí sí que goles 38 y 42 hablamos de todas las de todas las competiciones vamos a darle al promedio de goles por partido que esto me parece interesante 0,72 es decir mantiene un promedio de 0,7 goles por partido en las dos temporadas en el inter un poquito más en la última un poquito más en la última jugadas de gol lo clava dos por partido en las últimas cuatro temporadas ocasiones generadas un poquito más en la última y faltas recibidas bastantes más en la última fijaos que en la 18 19 recibió muy pocas faltas muy pocas faltas y en la última temporada recibió muchísimas faltas o muchas más que la temporada anterior a ver con para para entendernos ha hecho el fichaje perfecto el chelsea es un fichaje estratégico ha costado muy caro pero es un fichaje que mejora mucho al campeón de europa parece mentira pero mejora mucho al campeón de europa tenía un margen de mejora si lo tenía timo verner no ha funcionado este año desde el punto de vista goleador y si analizamos los goleadores del chelsea es así o sea se ha habido muchos goleadores distintos pero nadie ningún gran goleador del chelsea ahora lo tiene con lukaku todos tenemos en la mente los goles que falló por ejemplo contra el real madrid en los dos partidos de semifinales de la champions le pudo costar la eliminación porque hasta el tramo final del partido vuelta al migratorio estaba viva cuando no debía estarlo porque la diferencia había sido abismal a favor del del chelsea con respecto al real madrid bueno pues esto no le debería pasar este año con lukaku no le debería pasar con lukaku que es un futbolista que tiene que marcar diferencias en la premier y que creo que va a marcar diferencias en la premier ahora sólo falta ver amigos de mundo maldini si mueve otra ficha el manchester city y ficha harry kane si finalmente el city que ya ha fichado a grillis que se ha mejorado con grillis que para mí es el gran favorito ficha definitivamente a harry kane si lo hace lógicamente el potencial del city será absolutamente descomunal e inigualable en inglaterra pero la llegada de lukaku al chelsea acerca un poquito las cosas lo digo de verdad acerca un poquito las cosas en cualquier caso para mí sigue siendo claro favorito para ganar la la premier el manchester city eso no quita que con lukaku el chelsea tiene que estar bastante más cerca y desde luego tiene que estar entre los cuatro primeros y candidato a la champions ya haremos un vídeo por cierto amigos de mundo maldini para cuando vaya a empezar la champions voy a comentar los mejores partidos de champions en movistar esta temporada ya os lo adelanto voy a disfrutar mucho yendo a los mejores estadios de europa ya os lo adelanto y voy a hacer vídeos para vosotros en los estadios de europa ya os lo adelanto pero pero bueno vamos a disfrutar muchísimo como siempre mañana vais a tener el vídeo de pronósticos de la primera jornada de liga voy a comentar en movistar el brucia montschengrava bayern de munich tendréis vídeo y voy a ver si me da tiempo a hacer un directo analizando ya lo que pueden ser las principales ligas de europa con todos vosotros un abrazo chao 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 chao